Altar Familiar es un espacio en el cual como familia interactuamos y recibimos enseñanzas prácticas y sencillas de la palabra, aplicadas a nuestro diario vivir para edificación y formación de familias fortalecidas y preparadas para este y todos los tiempos. La cita es desde la casa de los pastores Ricardo y Liliana Ortiz en Ambiente Familiar que bajo la dirección y presencia del Espíritu de Dios nos conectan con nuestro amado Padre Celestial. Por el canal de YouTube La Promesa Iglesia Cristiana Jóvenes, tenemos una cita todos los sábados a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Interactuamos y aprendemos a disfrutar y vivir la etapa de la juventud de manera responsable y con propósito en un tiempo que exige retos y desafíos con liderazgo integral. Jóvenes preparados para volar, apasionados por Jesús y por la vida. Promesitas, nuestros pequeños tienen su cita todos los domingos a las 12 del día por nuestro canal de YouTube La Promesa Iglesia Cristiana. Un programa especialmente diseñado para los más chicos de la familia, con enseñanzas, canciones, juegos y mensajes de la palabra propios de su edad, formándolos en principios y valores cristianos. ¡Promesitas! La Promesa en Casa Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. En nuestra casa practicamos cultura. Nos preparamos adecuadamente para tener un encuentro con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, no veas la transmisión desde tu cama. Recuérdale a tu familia y contactos que nos reunimos a las 11. Una vez ya haya iniciado la reunión familiar, apaga tu celular y enciende tu corazón. No es momento de chatear ni levantarte. No permitas que nada interrumpa el mensaje que Dios ha preparado para ti. Alista tu Biblia física y toma apuntes. Durante la alabanza, ponte de pie y juntos adoremos a Dios. Desde tu casa por este tiempo, somos La Promesa en Casa. Amada Iglesia, qué alegría estar nuevamente con ustedes y para celebrar el Día del Señor en familia. Vamos a la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 14. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Estamos viviendo días difíciles, días malos, como lo dice la palabra del Señor. Pero nos dice esta palabra, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Hoy venimos todos en familia a que sea Cristo, su palabra, su palabra, la que nos ilumine, la que nos muestre su camino. Dice igualmente, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Aquí nos está hablando el Señor que debemos vivir en sabiduría, no siendo insensatos, sino entendiendo la voluntad del Señor. Y qué mejor esta oportunidad. Hoy se abre la palabra a nuestros ojos, a nuestros oídos, delante nuestro, para poder entender y comprender la voluntad de Dios. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Canten y alaben con el corazón. Eso es lo que el Señor quiere en este día, que cantemos, que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser llenos de su Santo Espíritu a través del estudio, la meditación de su palabra. Así que vamos todos en familia, todos dispuestos, espíritu, alma y cuerpo, como siempre lo digo, todo nuestro ser rendido delante del Señor, para que sea Él haciendo la obra en nosotros, como lo ha hecho desde el comienzo. La obra que un día ha iniciado, Él la está perfeccionando hasta el día del Señor. Así que alabemos con gozo, con alegría, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Gloria y aleluya al Señor. Iglesia, Dios los bendiga una vez más en este lugar, alabando el nombre de Dios, como siempre con alegría, con gozo, levantando nuestras manos allá en sus casas. Porque el Rey de Reyes lo alabamos y lo adoramos con excelencia. Así que iglesia, ustedes y nosotros en esta hora vamos a decir Osana el Rey de salvación. Así que levante sus manos y vamos a alabar y aceptar el nombre del Rey de Reyes. Vamos a declarar lo que Osana. Si Jesús, vamos a darle toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes. Vamos a declararlo que Osana el Rey de salvación. Levantamos un clamor, por sanidad y redención, muestranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, de que deseamos ser revolución. Como dice. Que el cielo sepa tantos mil humanos, que en el desierto brote en fríos. Tu vida sopla hoy, Osana el Rey de salvación. Osana Dios Altísimo. Osana Jesucristo. Jesucristo el Rey. Osana el Rey de salvación. Osana Dios Altísimo. Osana Jesucristo. Jesucristo el Rey. Vos sí, Señor. La iglesia la promesa, alaba al Rey de Reyes. Levantamos un clamor, por sanidad y redención, muestranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Ármanos con tu amor, hermanos con tu valor, lo que deseamos ser revolución. ¡Vamos! Que el cielo sepa tantos mil humanos, que en el desierto brote en fríos. Tu vida sopla hoy, Osana el Rey de salvación. Osana Dios Altísimo. Osana Jesucristo. Osana Jesucristo, oh Jesucristo el Rey. Osana Rey de salvación. Osana Dios Altísimo. Osana Jesucristo, oh Jesucristo el Rey. Alaba a Dios allá en tu casa y dile gracias Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y mientras la guitarra alaba al Rey de reyes, nosotros nos deleitamos en tu presencia Señor. Y nos preparamos Señor para decirte, Osana a las alturas, tú eres el Rey de reyes. Vamos allá en sus casas, cántalo con nosotros. Vamos iglesia, cántalo, Osana. Una vez más iglesia, Osana. Osana, Osana, Osana al Rey. Vamos iglesia, Osana. Osana, Osana, Osana al Rey. Osana, Osana al Rey de salvación. Osana a Dios Altísimo. Osana, Jesucristo, oh Jesucristo el Rey. Osana, Osana al Rey de salvación. Osana a Dios Altísimo. Osana, Jesucristo, oh Jesucristo el Rey. Osana, Jesucristo el Rey de reyes y Señor de señores. Osana, Jesucristo el Rey de encuentro con el Señor y de encuentro con su palabra. Hoy vamos a ver un tema que es muy necesario. Dios nos lo ha colocado en el corazón porque vivimos esta situación. Estamos en esta situación, no solo de manera externa, dado lo que se está presentando, sino también de manera interna en nuestro corazón. Hoy el tema de la predicación supera la desilusión, supera la desilusión. Yo diría también que cuando esas aguas amargas se vuelven aguas dulces. Y vamos a ver por qué hablo de esta manera. La palabra desilusión se encuentra en el diccionario de todos nosotros. Y empezamos con un versículo. Eclesiastes 9.11 dice, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Estamos en tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles hacen que nos desilusionemos por una o por otra cosa. Los motivos son diversos y son incontables. De cada cosa, de cada situación, de cada relación, de cada proyecto, de cada proyecto de vida puede salir una desilusión. Todo proyecto lo comenzamos muy ilusionados, muy animados. Pero con el tiempo, muchos terminarán en el inventario de las desilusiones. Un ascenso de pronto no se dio. Una sanidad de pronto aún no ha ocurrido. También, déjame decirte, podemos desilusionarnos con el mismo Dios de los cielos. Para la aplicación del tema de hoy, nos van a servir de ejemplo el pueblo de Israel y Moisés, su líder. Lo vamos a ver. Ellos experimentaron muchas desilusiones en su camino hacia la tierra prometida. ¿Cuál fue la situación? La situación que se les presentó. Éxodo 15.22 menciona lo siguiente. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Salen del Mar Rojo. Tremenda experiencia que tuvieron con Dios. Me imagino todavía hablando de ello. Dios lo que hizo. Pasamos por el medio del mar en tierra seca. ¡Wow! Ese es el Dios de nuestra vida. Pasar en seco. Eso es verdaderamente increíble. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Del grito de victoria de haber pasado el Mar Rojo en seco, cayeron en las profundidades de la desilusión. En eso nos podemos encontrar repentinamente tú y yo. Eso puede suceder en estos días. En las arenas calientes del desierto, muy pronto se redujo el abastecimiento de agua. En el tiempo de ahora se están reduciendo muchas cosas, hasta las esperanzas. Las relaciones se desgastan. Los hijos como que no quieren andar, pero el esposo y la esposa como que tampoco. Hay malas noticias del trabajo. El jefe como que anda que no se lo aguanta absolutamente nadie. Las puertas también se están cerrando. Los negocios se están cerrando. En esta semana realicé un recorrido por cierta zona, la zona norte de Bogotá, y mi desilusión fue grande. Enormes locales, enormes locales. Cerrados, vacíos. Hasta con papel, papel de este, que indica que definitivamente ya no hay ni la mercancía en esos sitios. Ese papel periódico, oscurito, y caramba, uno se desilusiona de hacer un recorrido por Bogotá de esa manera. No estaba haciendo recorrido, estaba yendo a hacer unas vueltas necesarias. Tres días en el desierto, ellos, sin encontrar agua. ¿Cómo estamos en estos días? Dios ha puesto este tema. Nos desilusionamos por muchas cosas en este momento. Y hay muchas cosas que nos causan desilusión. Entonces, la situación es esa. Se te puede presentar en este momento por algo. Tu jefe te desilusiona. Tu empresa te desilusiona. Los compañeros de empresa, el esposo, la esposa, demasiado expuestos, según Ecclesiastes 9.11. ¿Cuál es la expectativa? Siempre, cuando iniciamos algo. Y todos los días, a veces, con expectativa también nos levantamos. Sí, hoy va a ser ese día bueno. Pero puede venir la desilusión, dice acá, de un momento a otro. La expectativa de ellos, ¿cuál fue? Es Éxodo 15.23. Sucede que dice ahí, llegaron a Mara. Amara. Lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron allí apagar su sed. ¿No lo pudieron hacer? Entonces, increíble. Aunque tenían la lengua seca, reseca, el agua estaba tan amarga que no la pudieron beber. Del mismo modo, Dios a ti y a mí nos puede desilusionar. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo guiados por Dios. Dios es el que los estaba llevando a ese sitio. Y Dios puede desilusionarte. Dios, pero si estoy contigo. He cumplido. He obedecido. Y mira tú las respuestas que me das. Con mi esposo, como que no ha cambiado. Con mis hijos. Con el empleo. Ese ascenso que yo estaba esperando. Y de pronto, finalmente, no se dio. ¿De Dios se puede dar esto? Claro. Del mismo Dios se puede dar. Y si se da de Dios, se puede dar de cualquier otra fuente. De cualquier otra circunstancia o cualquier otra situación. Éxodo 15, 24, que es lo que nos dice. Entonces, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Carambas, ¿por qué los había defraudado Moisés? ¿Por qué Dios estaba de pronto jugando con ellos? ¿Sería que eso sería? Nos puede suceder en cualquier momento. Puede ser que en este preciso momento estés desilusionado. De tu vida profesional. De las cosas que están sucediendo. De querer que esto cambie. Y no ha cambiado. La desilusión llega en el mismo momento en que se espera lo mejor. En que estamos emocionados. En que hay gran expectativa. En que estamos esperando que las cosas cambien. Que el dolor pare. Que ya eso se acabe. Que la cel la podamos calmar. Y le decimos a Dios, estamos en un desierto, Señor. Venimos en meses y meses y meses. ¿Y hasta cuándo será esto? Puede que nos pase igual que ese pueblo de Israel en ese momento. Llegar a Mara. A un lugar en donde no podemos beber agua. ¿Dónde estamos buscando beber en estos días? Punto número uno. La desilusión revela nuestro carácter. Nos permite ver quiénes somos en realidad. En los momentos de desilusión. Tú y yo estamos expuestos. Nuestro corazón está expuesto a la verdad de nuestro corazón. Es en esos momentos de desilusión. Que caemos o que crecemos y nos sirve para crecer. Aquella persona que dice, se dan cuenta, yo no sigo más. Mostró su carácter. Aquellos que renuncian antes de tiempo. No, ya no más, no más. La desilusión los llevó a un punto tan bajo que no se pudieron levantar. ¿Quién llevó a los israelitas a Mara? Dios mismo. Él fue el que los llevó. Los israelitas, tú y yo, aprendemos y aprenderemos hoy que Dios no solo planea nuestros éxitos, sino también nuestras desilusiones, nuestros fracasos. Puede que suceda eso de Dios. En ocasiones, no es Dios. Somos nosotros mismos. Es un familiar, es el primo, es el amigo, es el compañero de trabajo. Los responsables de nuestras amargas decepciones, nuestras amargas desilusiones. De encontrarnos con ese Mara en donde vamos a darnos cuenta que no era lo que nosotros esperábamos. Y llegábamos angustiados allá. Claro, va a ser este, va a ser este, este es el novio. Estuve pidiéndoselo a Dios y finalmente este fue. Dios, ¿por qué? Este no fue, Señor. ¿Cuál es la reacción después de la expectativa? ¿Cómo fue que ellos reaccionaron? Éxodo 24, 15 dice, Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Ya lo habíamos leído, la reacción. La esperanza postergada aflige el corazón. Nos dice Proverbios 13, 12 de la nueva versión internacional. La esperanza postergada aflige el corazón. Ellos estaban afligidos. ¿Por qué? Porque estaban esperanzados de encontrar después de tres días sedientos en el desierto. Tu situación ha estado que parece a veces un desierto. En tu casa ya estás aburrido, ya estás que no puedes más. Y necesitas agua, beber agua. Necesitas sacar como la cabeza y decir, oh, respiro aire fresco. Porque no lo encuentras. No lo has podido encontrar en estos días. Y estás esperando con aunelo que algo bueno nos llene de felicidad. Pero entonces, si no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a renunciar? ¿Nos vamos a venir abajo? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Tal vez nos inunde un fuerte sentimiento de desilusión en este momento. Ve, mis hijos, mira cómo están reaccionando. Mi esposo, mira lo que está diciendo a estas alturas en este encierro. Mira mi jefe cómo reaccionó. Algunos pueden decir, por primera vez en mi vida me encuentro perdido. Ya nada me parece importante en la vida durante estos tiempos de prueba. Y que para algunos pueden ser hasta tiempos de desierto. También sufrimos cuando alguien nos decepciona fuertemente. Nos desilusiona. El noviazgo que se rompe en este tiempo. Y tú, chica, estás diciendo, ese era mi novio. ¿Y cómo finalmente reaccionó él durante esta época? ¡Wow! Lo hemos dicho acá. La desilusión revela nuestro carácter y también revela el carácter de los demás. Estamos en prueba durante este tiempo. Las probabilidades de sufrir una decepción son bastante altas. En la decepción, ellos quisieron. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Algunos ya están murmurando. Algunos están maldiciendo. Algunos están que critican todo. Desde lo que se les sirve de comer. No se los aguantan. Desde desayuno. Otra vez de desayuno eso. Y murmuran y critican. Y están ilusionados con ir a comerse algo. Y dicen, no podemos comérnoslo. ¿Por qué? Porque no solo los restaurantes están cerrados, sino que el dinero no está alcanzando. Se nos han subido los gastos en muchas cosas. Y la gente se desilusiona hasta de eso. Hasta de lo que está comiendo en este momento. Entonces nos volvemos criticones. Le buscamos el error a todas las cosas. Tratamos mal a los nuestros. Tratamos mal a los demás. Algunos dicen, la vida sí que es injusta en este momento. ¿De qué me vale ser justo? ¿O de qué me vale asistir los domingos a la iglesia, si sea virtual? ¿O estar en mis grupos de enlace? ¿De qué me vale? Si no veo ilusión. O las ilusiones se me han venido abajo. En alguna ocasión nos encontramos como ellos, como los israelitas, frente a nuestro Mara. Desearemos beber. Desearemos beber. Y encontraremos que no podemos hacerlo. Éxodo 15, 24. Comenzaron entonces, ¿a qué? A murmurar. En contra de Moisés. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué vamos a beber? ¿Por qué qué vamos a beber? Porque las aguas estaban amargas. Mira, en medio de la desilusión, no bebas de lo amargo. Si ya hay que dejar esa relación, déjala. Si hay que dejar esa posibilidad, deja esa posibilidad. Si hay que cambiar esos pensamientos, tenemos que cambiarlos. Vamos a ver cómo hacemos hoy eso. No bebas de lo amargo en medio de la desilusión. Porque hay gente que en medio de la desilusión no hace caso y sigue bebiendo de lo amargo. ¿Qué tenemos que hacer? Apártate. Apartémonos. El pueblo israelí se tuvo que apartar. Tuvo que decir, definitivamente no podemos consumir eso. Hay que darle una segunda oportunidad a las relaciones, aún en medio de la desilusión. Entonces tenemos que seguir adelante con el esposo, con la esposa, con los hijos, con lo que Dios nos demanda. Hay que darle la segunda oportunidad a ese jefe. No es tiempo de decir, ya, me largo, no hago nada más. No, cuidado con tus expresiones. Hay que darnos una segunda oportunidad. ¿Cómo darnos una segunda oportunidad? Ellos dicen ahí, ¿qué vamos a beber? ¿Esa es la segunda oportunidad que tenemos que esperar? En medio de la desilusión. ¿Qué beber? Tienen sed. Tú y yo tenemos sed. Queremos beber. Pero no lo podemos hacer de aquello que sale amargo. Entonces no podemos ahondar en los problemas de los cuales han aflorado las cosas en estos días, en que decimos, ya no aguanto más. Me desilusionó hasta el máximo. Voy a renunciar. Voy a dejar. Voy a soltar. A tirar la toalla. No lo hagamos. Ellos no lo pueden hacer. Hay una incapacidad de reaccionar frente a la desilusión. Puede que te encuentres en este momento así. Que digas, ah, pero sí, esa novia no es, ¿qué hago? Me toca con ella. Durante estos tiempos o mirar qué hacer. Es bueno saber si hay una segunda oportunidad, pero es bueno saber que no de esa misma agua tenemos que beber. ¿No estamos preparados para la desilusión? Muy seguramente no estamos preparados para la desilusión. De una relación, a veces la gente pasa a otra relación sin aprender. ¿Será que de las desilusiones sacamos algo que aprender? Jesús estuvo hablando con una mujer de Samaria en su momento. Esta mujer salió del pueblo a sacar agua de un pozo. Había intentado en sus fuerzas ella. Llevaba una vida amargada y desilusionada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y Jesús se lo habló, había intentado seis relaciones hasta el momento. Y con ninguna había llegado a ilusionarse tanto que había continuado con esa relación. Con ninguna. Después de seis. ¿Y qué es lo que le dice Jesús en Juan 4, 13? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. ¿Por qué? Porque ya iba al sexto intento de ella. La sexta ilusión. Y todo le había salido agua amarga, agua amarga, agua amarga. Pero no tenía ya nada más que hacer. Mira, el mundo está así, la gente está así. El empresario está así, no sabe qué más hacer. Decide, echemos para adelante, hagámosle en medio de la desilusión. Pero siguen bebiendo aguas amargas. Y se vuelven más amargas sus vidas. Hasta que dice, yo no vuelvo con eso, yo no hago eso. Pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Dónde está la salida? Mira, Dios permite que tengamos desilusiones frente a expectativas falsas. Él permite que tengamos expectativas frente a algo que no fue. Permite que tengamos reveses, desencantos, porque la vida es eso. La vida tiene esos ratos amargos y esos ratos dulces. Punto número dos. Lo que esperamos, lo que esperamos no suele ser. Jeremías 8.15 dice, esperábamos paz y no hubo bien alguno. De pronto en este tiempo has esperado eso. Que haya paz en tu hogar y cada día aparece una guerra en mi mismo hogar, en nuestros hogares. Tiempo de curación, dice ahí Jeremías 8.15. Y he aquí, y he aquí, terror. ¡Wow! Son tiempos en que de pronto hemos estado experimentando esas cosas. Entonces, mejor hubiera sido no encontrar un oasis. Porque ese oasis fui y la expectativa que tenía era grande. Este es el negocio. Y en medio de esta pandemia y de esta situación, sí, es el negocio Dios. Y cuando vamos a darnos cuenta, se vino abajo todo. Estamos desilusionados. Tiempo de curación y aquí lo que encontré fue terror. Tiempo de paz. Y encontramos es más problemas. Dios, ¿qué hacemos? Encontramos más problemas a un Señor de los cielos. Mejor me hubiera sido, mejor me hubiera sido no conocer a esta persona. Mejor me hubiera sido no probar este negocio. Entonces, eso es cuando vienen esas expresiones. Y es cuando la gente pierde la esperanza. ¿Por qué un Dios bueno, como el nuestro, permite ese sufrimiento y esa desilusión? Porque Dios mismo nos desilusiona. Te voy a leer tres versículos de un hombre que estuvo tremendamente desilusionado por Dios. Dios después lo levantó. Pero en este momento estuvo tremendamente desilusionado por Dios. Esta fue la reacción frente a la desilusión con Dios. Dios, hace cuatro mil años, una víctima de muchas desilusiones. Desilusiones personales. Él tuvo desilusiones familiares. Desilusiones económicas. Desilusiones en sus amistades. Y habló al Dios de los cielos en medio de la desilusión. Estoy hablando de Job. Y vámonos al capítulo 10 y el versículo 1 de Job. Que menciona lo siguiente. Ya estoy harto de esta vida. Mira cómo habla. Estoy harto de esta vida. De pronto esa expresión es tuya en estos momentos. Ya estoy harto de este encierro, de esta situación. Viendo los mismos, haciendo lo mismo. ¿Qué hago Dios? Dios, dice, por eso doy rienda suelta a mi queja. Algunos se deben estar quejando. De pronto hasta más de la cuenta. Desahogo la amargura de mi alma. Oh, Dios. Estaba enloqueciendo este hombre. Dentro de la desilusión que le vino a su vida. Desahogo la amargura de mi alma. El versículo 2 dice, le he dicho a Dios. Se está quejando con Dios. Lo bueno es que es con Dios, no con los demás. Mira, lo bueno es que es con Dios. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Le habrás dicho a Dios algo de eso en estos días? Díselo a él, no le digas a las personas. No le digas a tu esposa, a tus hijos, a tus papás. No, no te quejes con tu jefe. Dile a Dios. Así como le dice aquí Job. Dime qué es lo que tienes contra mí, Señor. No me condenes. Si la situación está tan dura, háblale a Dios. El versículo 3 dice, ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Número uno acá. Dios es capaz de soportar tus quejas. Las quejas de desilusión, llévaselas a Dios. Dios es capaz de cargar y manejar tus desilusiones. Haz como Job. Ve a él. Llora con él. Aflígete frente a él. Pero también, algo que no debe ser. En los momentos de desilusión, no debemos compararnos. ¿Cómo me voy a comparar con el proceso de otro? O con ese que ni siquiera conoce a Dios. No te compares con nadie. Enciérrate con Dios. Ahí Job lo estaba haciendo. Esa fue la reacción de Job. Punto número 3. ¿Cuál será el propósito de Dios con todo esto? Y en medio de todo esto. Épsodo 15, 25. En su parte B. En su parte B, por favor, nos menciona lo siguiente. En ese lugar, en ese lugar. Mira bien esto, por favor. En ese lugar, dice la palabra de Dios. El Señor los puso a prueba. ¡Wow, Dios! Y les dio una ley como norma de conducta. Señor, ¿qué es esto? Esta era una prueba de Dios. Este era un examen. Un examen en medio de la desilusión. ¿Sí? Hace una de dos cosas. Hace que crezcamos en la fe, ¿verdad? O que nos quejemos y caigamos en la ira y en la incredulidad. Ahora, ¿cómo vas a responder tú en estos tiempos de encierro? ¿Estás respondiendo quejándote y estás con palabras de ira y con incredulidad? ¿O estás, por el contrario, creciendo en la fe? Porque aquí dice que en ese lugar el Señor los puso a prueba. En tu casa estás siendo puesto a prueba. Ante tu trabajo, ante las situaciones. ¿Estás desilusionado? Bienvenido a ese tipo de pruebas que Dios admite en tu vida. Él quiere que mejores. Entonces, que si no fuiste novio, entonces tú digas, ya aprendí eso, Señor. Porque me ilusioné tanto. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Vamos a ver cuáles fueron los errores del pueblo de Israel. Por ahora estamos viendo que Dios, en medio de eso, sí está. Y está probando nuestro corazón. ¿Por qué Dios le da importancia a la desilusión en el plan de trabajo que tiene con tu vida y que tiene con mi vida? Punto número cuatro. ¿Por qué Dios le da importancia? El punto número cuatro, ¿qué nos dice? La desilusión pone a prueba nuestro enfoque. Los israelitas, ante el apuro, pensaron en sus necesidades y no en el Dios de los cielos. Yo no los culpo. También yo hubiera hecho lo mismo, pensar en el agua. Uno piensa en el día, en el hoy, en su firme necesidad. Tengo sed, punto, démela, rápido. Quiero esto, démelo, rápido. Quiero afecto, démelo, rápido. Y no piensa que de ahí pueden venir desilusiones. Ellos no confiaron en Dios en esos momentos. O sea, el foco no lo pusieron en Dios. No confiaron en Dios. Error. Nuestra esperanza las ponemos en las cosas, en las necesidades o en Dios. Ellos habían puesto la esperanza en sus necesidades. Dijeron, este es el pozo. De aquí voy a beber. Y de aquí hasta el final, pues, con esto cubro mis necesidades. La desilusión llega, amado Hijo de Dios, cuando aún en nuestras necesidades, necesidades de amor, de afecto, de reconocimiento, necesidades económicas, de posición, nuestro enfoque es en la necesidad y no en Dios. ¿Por qué? Porque cualquier agua no sirve. Entonces, si la novia no fue, cualquier otra me va a servir. Cuidado con eso. Nuestro enfoque está en la necesidad o en Dios, para que me busque la novia que es, el novio que es. Para que mi esposo, ¿verdad? Era mi enfoque. Dios, me desilusionó mi enfoque. Dios, ¿qué va a decir? Pues claro, es que es un ser humano. Te enfocaste en él y no te enfocaste en quién. En mí. Cada vez que tenemos nuestra esperanza puesta en algo o en alguien, corremos el riesgo de desilusionarnos. Ante todo, nunca, nunca dejes de mirar a Dios. Él hará, él proveerá, él te sostendrá, él te sustentará. Él dice, no te dejaré, nunca, jamás te dejaré. También, en medio de la desilusión, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Dónde tú pones tu corazón? En medio de la desilusión. ¿Por qué? Porque el corazón de los israelitas no sólo estaba en la necesidad y no en Dios. Estaba también en Moisés, en el líder. Entonces, ponemos nuestro corazón en ese jefe. La esperanza es el jefe. La esperanza es este otro. La esperanza es que, es que no es sino que yo lo conozca y mejor dicho, me va a ir divinamente en la vida. En las personas, en los líderes, ponemos la esperanza muchas veces. ¿Qué pasó ahí con Israel? Israel estaba impresionado por el liderazgo de Moisés. Moisés, estaban acompañados de una serie de milagros y veían a Moisés, no veían a Dios. Sencillamente estaban viendo a Moisés. Entonces, pensaron que Moisés podría cubrir de ahí en adelante todas sus necesidades. Ellos dijeron, es Moisés, lo vamos a seguir. Lo estaban siguiendo. Pero cuidado con eso. Tú y yo nos decepcionamos cuando nuestro foco son las personas. Nuestro líder, guardamos la esperanza que con este voy a tener el puesto. De que con este voy a salir de pobre. De que este novio va a cubrir todas mis necesidades de aquí en adelante. De que con mi esposo lo tengo absolutamente todo. No es cierto, amado hijo de Dios. Si tu felicidad depende de una persona, de un trabajo, de un jefe, de tus hijos, de tus padres, te expones a una desilusión. Entonces, la desilusión pone a prueba nuestro enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? Mira bien esto. El rey David, que tuvo muchas experiencias como la de Mara, experiencias amargas, escribe esto en los Salmos. Salmos 62.5 Solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Solo en qué? En Dios. Todo un rey. Y dijo, mi esperanza no está puesta en mi ejército. En las armas, en el dinero que tengo, en la posición que tengo, en las esposas que tengo. En ese momento él, ¿verdad? No las puso en los hijos. No. Él que fue lo que dijo. Solo en Dios haya descanso. ¿Qué? Mi alma. Lo dice él. De él. Cuidado con eso. Solo en Dios haya descanso mi alma. Ponlo en los ojos, entonces, ¿en quién? En Dios. ¿El enfoque cuál fue? Dios. ¿El foco cuál fue? Dios. ¿Vamos a estar expuestos a desilusiones? Sí. El rey David lo estuvo. ¿Y qué fue lo que finalmente concluyó? Solo en Dios haya descanso mi alma. Tu alma y la mía necesitan descansar en estos días. Desilusionados por muchas cosas. Y por eso el alma se aturde. Pero dice ahí David. Solo en Dios haya descanso mi alma. Además dice, de él viene mi esperanza. Mi verdadera ilusión está en el Dios de los cielos. Ese es el enfoque perfecto para estos y para todos los tiempos. Pero no solo se queda ahí. El versículo 6 del Salmo 62 menciona, solo él, él es mi roca y mi salvación. ¿A quién escoges como tu roca para estos días? Tu posición, tu dinero, tus propiedades. Fíjate lo que decía al comienzo. Me fui a dar una vuelta por el norte de Bogotá. Locales cerrados. Grandes casas hermosas. Se arrienda. En cambio la de enseguida se arrienda. En cambio la de enseguida se vende. Esa gente en quien está poniendo la esperanza es que yo tengo 20 propiedades. Y le están entregando 18. Y ya van 19 que le entregan. Y de pronto le entregarán 20. Eso está pasando. ¿Qué dice ahí? Solo él es mi roca y mi salvación. No mi reino. Él era rey. Y él dijo, mi salvación y mi roca no es el reino. Es el Dios de los cielos. Y finaliza diciendo, él es mi protector y no habré de caer. ¿Cómo tú y yo no caemos aún en medio de la desilusión? Con lo que nos dice el Salmo 62, 5. Y lo que decía David, solo Dios es mi roca, mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. La sed, la desilusión nos lleva a Dios. O nos enfurece contra Dios. Ojalá que después de esto nos lleve a Dios. Al que es nuestra roca, nuestro tesoro, nuestro refugio y nuestra salvación. Punto número 5. La desilusión pone a prueba nuestra fe. Este es el desenlace de los tiempos de desilusión. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés al escuchar eso, al escuchar las murmuraciones, pues también pudo haberse, ¿qué? Desilusionado frente a Dios. Pero entonces veamos cuál es la respuesta tuya y mía, como líderes que estamos siendo formados, de la mano de Dios. Moisés rehusó ponerles atención, él no les puso atención, y comenzó a hablar con Dios. En la desilusión puedes conectarte con Dios, o rechazar a Dios, la mano poderosa y piadosa de Dios. En este quinto punto, ¿a quién acudes? Porque tu fe está siendo puesta a prueba. Recuerda que Dios dijo, los voy a poner a prueba. Tu fe está siendo puesta a prueba. ¿A quién acudes? Punto número 1 acá. Éxodo 15, 25. Moisés clamó al Señor. ¿A quién? A Dios. Igual que David. Moisés clamó al Señor. Y él, 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 Dios, Dios, le mostró un pedazo de madera. Dejémoslo hasta ahí, por favor. A pesar de encontrarse acosado, abrumado, tu padre de familia, estás acosado en este momento por la situación. Mamá de familia, madre, estás acosada en este momento por la situación. Estás desilusionada. No arrancan, no arrancan cosas. ¿Verdad? Tú, líder de empresa, dueño de empresa, tu jefe de área, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, Moisés clamó al Señor. Está la gente toda que viene contra ti. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés clamó al Señor. Lo primero que dice ahí, a pesar de encontrarse acosado por la desilusión de una multitud millonaria, airada, miró hacia arriba. La oración. La oración nos pone en contacto con los recursos del Dios santo y compasivo y poderoso. Es lo que pone en contacto nuestra vida y nuestro corazón con Él. La desilusión propia o de otros, lejanos o cercanos, pero sólo acude a Dios. Él te mostrará la salida, amado Hijo de Dios. Ahora, si es, es el medio que encontramos, si nuestra fe está en Él y si acudimos a Él, ¿qué pasará entonces en esos momentos y qué le sucederá entonces a nuestra vida? Si es a Dios, Él responde. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo tengo que levantar a mi Hijo, yo tengo que darle mi mano, Él no se queda ya quieto, Él hace algo por nosotros. Éxodo 15, 25, dice, Moisés clamó a Dios y él, Dios, le mostró un pedazo de madera. ¿Qué significa eso? Salir de la desilusión no depende de otros. No busques a otros. Puede que estén más desilusionados de lo que tú estás. Están en el hueco y tú, ¿cómo vas a hacer? Más bien vas y los rescatas y los sacas del hoyo. Salir de la desilusión no depende de otros. Cuando tú acudes a Dios, Dios abre tus ojos para salir del problema y para levantarte de la situación. Dios nos da las instrucciones de la salida. Él le mostró un pedazo de madera. Dios te va a mostrar la solución para que salgas de la desilusión. No te va a cambiar de esposo, no te va a cambiar de esposa, no te va a cambiar de hijos, de pronto ni de trabajo, no sé, o de pronto sí te va a cambiar de trabajo. Cuidado con eso. Siembra en invierno. Es la palabra que Dios nos ha dado para este tiempo. Y nos hemos encontrado con varios testimonios en que han escogido a hijos de Dios, escúchame bien, a hijos de Dios para nuevos trabajos, para mejores trabajos. Entonces siembra en invierno. Dios te dará la salida como lo hizo con Moisés. ¿Qué le dice? Él le mostró el pedazo de madera. Dios te mostrará de dónde podrás rescatar las ilusiones para tu vida. De nuestras propias manos Dios sacará de lo amargo lo dulce y hará lo amargo dulce para tu vida. ¿Pero a quién estás acudiendo? ¿Estás yendo a Él? Además dice ahí, el cual echó Moisés al agua. Dios dará las instrucciones para volver lo amargo en dulce. De tus propias manos, de tu propio ser, Él te mostrará y te dará las instrucciones. En ocasiones Dios cambia las circunstancias. El ascenso que no resultó de pronto se convirtió en una prueba para un mejor trabajo en tu vida. Dios sabe sacar el provecho de lo malo para transformarlo en lo bueno. El mismo Dios que te puede llevar y enfrentar a esas situaciones para desilusionarte y para que tú digas con este no sigo o para que tú digas por el contrario es una persona, es un ser humano, me estaba fijando en el ser humano, tengo que mirar en Dios para que cambie mi vida y para que haga algo en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de las situaciones. Dios lo puede hacer. Pero Dios no toma nada de afuera. Dios toma algo de tu propia vida. Lo hará una y otra vez y lo hará a través de nosotros. El Salmo me fascina esto, me fascina esto. El Salmo 16, 11 menciona. Me has dado a conocer la senda de la vida. Dios, hermoso. Me llenarás de alegría en tu presencia. Dios es el que da a conocer la senda en que sigas queriendo vivir. Porque a veces la desilusión llega a tal punto que dice y dices de pronto como Job, ¿sabes qué? Yo quiero votar todo esto, Señor de los cielos, con las mismas palabras de Job. y te encuentras con Dios con esas mismas palabras, ¿verdad? Doy rienda suerte a mi queja, Señor, desahogo la amargura de mi alma, Dios, no me condenes, ¿por qué te vienes contra mí? Dios te dará la respuesta en medio de la oración, hará que alrededor tuyo empiece a fluir el aire del refrigerio para tu vida. Ese salmista estuvo en la desilusión que de pronto tú estás o que nos podemos encontrar durante estos tiempos o que hemos vivido en muchos tiempos. Él fue a Dios, probó de Dios, Dios le dio la respuesta y le dio la salida para poder escribir lo que escribe aquí de la mano del Espíritu Santo. Me has dado a conocer la senda de la vida, Señor. Hoy diré, Señor, necesito que me des a conocer la senda de la vida porque todo se me cierra, se me ha cerrado Dios en mis posibilidades de ilusión, ya no tengo ilusión. La esperanza se ha quietado Dios en mi vida y tu palabra que dice y no se hace y tu palabra que me da fuerza pero he tenido debilidad, Señor. ¿Acaso te has sentido así en este tiempo? Me has dado a conocer la senda de la vida y no se queda ahí, me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Cada cuánto vas a Dios en este tiempo? Para salir alegre de la presencia de Dios, yo diría que tenemos que ir todos los días para durar durante todo el día con la sonrisa después que salimos de nuestro lugar secreto en conversación con nuestro amado Padre. Él es el que nos da la alegría. De pronto no son nuestros hijos los que nos den la alegría en estos días. de pronto no es mi esposo o mi esposa. De pronto no es el trabajo. Son tiempos fuertes pero para eso está Dios. Vamos a Él, de Él viene la alegría para estos tiempos de desilusión. Y finalmente dice, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Oh Señor, dicha eterna. Vamos a desilusionarnos si está garantizado. Nos va a desilusionar todo si está garantizado. ¿Dónde pones tu foco, tu enfoque? ¿En quién tienes tu fe? ¿Y en quién esperas lograr la alegría? ¿En la presencia de quién? Y la dicha eterna si no es en Dios. En Dios mi desilusión no sólo está tratada sino cambiada. Escúchame bien por favor. No sólo es tratada sino también cambiada. Un sexto punto, la desilusión pone a prueba mi fidelidad y fidelidad se llama obediencia. Éxodo 15, 25 dice ahí, y él le mostró un pedazo de madera el cual echó a Moisés al agua y al instante pasó algo. A ver, si Moisés se pone con el palo de madera y yo para qué esto y a quejarse y no a mirar en Dios no va a pasar nada. Pero él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Haz lo que Dios te diga que hagas durante este tiempo. Ve a él, recibe de él porque vas a recibir instrucciones. De pronto vas a recibir instrucciones de cosas que no debes seguir haciendo, relaciones que no debes continuar, como cosas que te irá a decir debes cambiar esto, debes cambiar al otro, debes asumir esto, eres el jefe de hogar que te vas a ir dejando el hogar, eres la esposa que te vas a ir dejando tu esposo, no, él te da la sabiduría de las instrucciones precisas, las que tú necesitas en estos momentos. Cuidado con eso, el cual echó Moisés al agua, en Dios, con Dios es en obediencia, ante la misma desilusión, Dios hará el cambio para nuestra vida, no nos dejará sumidos en la desilusión, no, él no te va y dice esposo, va y pruebas otra familia, es de esa misma agua que vas a tener que beber, pero Dios hará cambios, ajustes en la familia, él lo hará, creámosle a él, pero hemos acudido a él durante este tiempo de desilusión, tenemos que seguir intentándolo y tenemos que seguir viviendo, entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿qué hacemos realmente tú y yo? Aquí nos enfrentamos a nuestro Mara, a nuestros ratos amargos, a nuestras situaciones amargas, mira muy bien, te leí Juan 4, cuando Jesús se encontró con esa mujer, veamos qué más sucedió en ese momento, Jesús le responde a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? la de los seis hombres que había intentado ella en ese momento, seis desilusiones que ya tenía ella, intentaba seguir por sus propios medios, mira lo que le responde Jesús, Juan 4, 14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, jamás, mira lo que le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, jamás, ¿has ido a Jesús durante este tiempo? ¿o vas a seguir intentando de desilusión en desilusión? ¿dónde está tu foco? ¿dónde está tu fe? ¿cómo estás viviendo estos tiempos de fidelidad con Dios si no es con Él? Pero el que beba del agua que yo le daré, del agua que Él te va a dar, Él te lo va a dar, del agua que yo te daré no volverá a tener sed, jamás, sino que, sino que dentro de Él, dentro de mí, dentro de mí, esa agua, el agua que Dios nos da, se convertirá en un manantial, mira la figura, en un manantial del que brotará vida eterna, wow Dios, no sé si tú como yo le estamos diciendo en este momento, Señor Jesús, necesito beber del agua que tú le diste a esa mujer samaritana, seis desilusiones en su vida, ¿cuántas quieres más? ¿cuánto quieres probar más en el mundo? ¿en las condiciones del mundo? ¿en las situaciones del mundo? ante las personas, tú y yo que somos humanos, imperfectos y no hemos ido a Jesús, Él es el que nos da esa agua que cuando tú y yo la bebemos se convierte dentro de nosotros en manantiales, no en maras, en manantiales del que brotará en nosotros vida, hasta vida eterna, nos dará el ánimo, si tú y yo vamos a Jesús, ¿qué le dijo esa mujer? Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, Dios de los cielos, Él te está esperando, amado Hijo de Dios, ¿es acaso tú el que en este mismo momento vas y le dices a Jesús como esta mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed en mi vida, ni siga viniendo a sacarla aquí en este lugar? has estado sacando la ilusión en medio de más desilusiones, has estado sacando agua de beber de personas normales como tú y yo que no tenemos agua para dar a otros de tal manera que puedan vivir de una manera diferente, ve a Jesús y por el contrario lleva a otros a Jesús, muchos están perdiendo en las desilusiones, háblale de este pasaje de la mujer samaritana, de ese encuentro que va a ser definitivo para sus vidas pero que también tiene que ser definitivo para tu vida, eres aquel que tú le dices como esa mujer Señor dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga probando en manantiales secos, resecos y amargos, creele a Él, que cuando tú bebas de Él va a haber un manantial en tu vida del que brotará y brotará para vida eterna o sea que tendrás ánimo de continuar de seguir porque en medio de las situaciones de las circunstancias de todo lo que nos quiera desilusionar ahí llega la mano de Jesús nos va a rescatar para que sigamos con vida con ilusión con alegría en nuestro corazón después de Mara los israelitas llegaron a Elim donde habían doce manantiales de agua y setenta palmeras porque porque hay que seguir hay que seguir tú y yo somos líderes aquí estamos llevando a nuestros hijos a más amargura o estamos cumpliendo la palabra de Dios yendo a Dios con los recursos de Dios siguieron a Moisés Moisés siguió a Dios y cuando el líder sigue a Dios los que vienen detrás del líder también seguirán a Dios éxodo 15 27 mira lo que está diciendo después los israelitas llegaron a Elim Elim donde había doce manantiales wow señor Elim es la siguiente oportunidad al pasar el Mara la siguiente oportunidad donde había doce manantiales y setenta palmeras y acamparon allí cerca del agua wow Dios un manantial por cada tribu de Israel doce manantiales no había que pelearse Dios está para todos Jesús está para todos derramó de su preciosa sangre por ti y por mí no tenemos que pelearnos no tenemos que hacer fila no tenemos que hacer cola la gente está que hace fila y cola para comprar hasta la bolsa de leche en esos días en Jesús no tienes que hacer cola Él está ahí dispuesto con los brazos abiertos a rescatarte de esta desilusión que ha sido durante estos tiempos y de pronto en tu vida durante todos los tiempos Él es el que te recibe Él es el que te ama Él es el que lo hace y lo hace con amor eterno necesitamos que nos lleve a ese Elim allí hay un manantial por cada familia que se acerca a Él un manantial por cada persona que se acerca a Él entonces ¿qué estamos esperando tú y yo? donde había doce manantiales y 70 palmeras y acamparon allí cerca del agua ¿qué significan esas palmeras? fruta llegaron ellos a pegarle mordiscos y caramba yo como que veo esa escena llegaron a coger esas frutas y a pegarle mordisco a esas frutas ¿verdad? porque Dios tenía preparado el oasis aún después de la desilusión Dios es el que te tiene preparado ese oasis las palmeras con las frutas para que degustes para que comas lo rico lo natural lo bueno lo que te sienta bien lo que te hace bien Jesús se colgó de un madero ese es el madero que nosotros echamos al agua esas aguas amargas que harán que se conviertan dulces en tu vida es el madero de la cruz él pasó el rato amargo acuérdate que a él quisieron darle mirra en ese momento mirra significa marat o sea mara él pasó la amargura y se tragó ese trago amargo de amargura para que tú y yo no tengamos que hacer qué tal si le pedimos ahora a él no sé en qué estado de desilusión o en qué situación estás viviendo ahora pero Dios ha puesto esta palabra maravillosa para que hoy la digamos es la palabra que viene de Dios Dios amado poderos ahí donde estás en tu corazón le vas a hablar a Dios le vas a decir Señor yo soy como esa mujer pero que como esa mujer también como ese pueblo de Israel he llegado con ilusiones me he levantado con ilusiones he dicho si se puede pero ahora casi que todo me está desilusionando Señor dile a él dile como Job que tienes contra mí Señor que las cosas se me están viniendo abajo Señor díselo a él y no aguanto más y mi esperanza ha salido al suelo al suelo Señor pero yo quiero ser como ese salmista que quiero probar la senda de la vida de tu vida Señor y le reconozco Señor que mi enfoque mi enfoque estuvo en las personas mi esperanza estuvo en ellas estuve también hasta en mi líder hasta en mi pastor en el jefe de esa empresa en mi papá en mi mamá en mis hijos perdóname porque mi enfoque estuvo en ellos dile ahora mi enfoque va hacia ti Señor y va a ser puesto mis ojos en ti Dios en el Dios de los cielos y quiero tener la fe suficiente dile para permanecer en ti Señor y para obedecerte igual como lo hizo Moisés sé que de mí va a salir lo mejor aún en estas circunstancias Dios te ha dado como Moisés te ha dado ese palo te ha dado ese madero ese madero se llama se llama Jesús se llama su cruz ya lo tienes ahora sigue a Jesús de aquí en adelante Él no te va a defraudar Romanos 10 dice que cualquier que crea en Él jamás será defraudado dile levántame Señor Él te llevará a Elim primero te pasará de este trago amargo para llevarte a Elim dile yo quiero llegar a ese Elim Señor a ese manantial pero Jesús te lo dice si hay un agua de la cual has de beber bebe de Jesús dile como esa mujer yo quiero beber de ti para que dentro de mí ese manantial sea lo que necesito ahora ríos de agua viva de aquí hasta la eternidad Señor bendito sea el Dios de los cielos démosle entonces gracias gracias a Dios por su tremendo tema este domingo sé que lo necesitábamos quiero también orar por tu parte financiera Jesús dice en su palabra que si creemos en Él si creemos en Él todas las cosas buenas estarán cubiertas conforme a sus riquezas en gloria sentado Él a la derecha del Padre si crees en eso también crees cuando te dice que traigas a la iglesia los diezmos ofrendas y primicias para que haya alimento en su casa palabra en su casa y para que Él haga dos cosas abre las ventanas de los cielos y te llueva aún en invierno para que siembres en invierno y estás sembrando en invierno y vendrán grandes cosas aún en este tiempo y sobre este tiempo y por este tiempo que no se sale del control de Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos para que abundes sobreabunda en tu parte económica no te faltará escúchame bien no te faltará durante este tiempo y en cualquier tiempo y dos para que corte la mano del enemigo y no venga sobre ti sobre tu parte financiera no tendrá el poder sobre tus finanzas bendigo tu vida y bendigo esta obediencia en la parte financiera en tu vida y que la palabra de Dios se cumpla para ti total y completamente en el nombre de Jesús acuérdate que viene promesita no te vayas a ir viene promesitas acompaña a tus hijos a ver promesitas nos alegra muchísimo que estés acá con nosotros que estés en conexión next gen los jóvenes con todo lo que ellos están sacando estamos contentos con esto conéctate con los grupos de enlace han crecido cuántas veces seis veces el número de grupos de enlace durante este tiempo gloria a Dios seis veces conéctate con esos grupos de enlace donde vas a aprender de la maravillosa palabra de Dios de los cielos y por supuesto que con el altar familiar por supuesto que inicia tu día con Jesús en ocho días nos volvemos a ver no te desconectes de Dios de él viene el que te da las ganas de seguir viviendo como tú debes vivir como yo debí vivir como Dios demanda y como Dios quiere les queremos mucho bendito sea el Dios de los cielos venido a la iglesia nos da mucho gusto que estés aquí tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? la iglesia no es un edificio la iglesia son las personas personas que amamos a Dios y también amamos a los demás creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas también compartimos la buena noticia que Jesús vivió Jesús murió pero Jesús también vive de nuevo Jesús vive en nosotros queremos que seas parte de su familia ¿y quiénes somos nosotros? nosotros somos esa iglesia pecadores salvados por amor con fallas pero perdonados rotos pero restaurados imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto bienvenidos a la iglesia centro evangelístico la promesa de la iglesia de la iglesia ¡Gracias!